¿Qué es la unidad de neonatología? Existía un solo bebé por cada una de las cunas, un solo bebé por cada uno de los espacios de atención. Es decir, que la campaña o el argumento del hacinamiento, incluso hay un diputado que se atrevió a presentar una foto con más de, no sé, cinco o seis bebés en una sola cuna diciendo que eso pertenecía a la unidad de neonatología del Hospital Central de Maracay. No solamente es una mentira descarada y abierta, una inmoralidad, sino que además es una campaña que contribuye y atenta contra el honor y el profesionalismo de los médicos, de las médicas, de enfermeros y enfermeras que con un alto nivel de profesionalismo, con un alto nivel de preocupación, con un alto nivel de comportamiento ético muy superior a los voceros estos de la oposición, han demostrado y todos los días trabajan para resguardar la vida de estos niños y estas niñas. La neonatología es una unidad donde los pacientes ingresan con diversos tipos de riesgos. Son los bebés que luego del parto no se pueden ir con sus padres porque representan o presentan diversos niveles de riesgo. Y ahí se atienden y se hacen esfuerzos para salvarles la vida y tenemos, podemos hablar de estadísticas en ese sentido. Pero podemos decir que en el caso específico de la Unidad de Neonatología del Hospital Central de Maracay, se están investigando las siete muertes, los siete fallecimientos que se produjeron entre el jueves 2 y el viernes 3 de febrero. Y que por supuesto, eso está en manos de la Fiscalía, hay una investigación, la misma Asamblea Nacional, el diputado Ventura, ya estuvo por la Sala de Neonatología o la Unidad de Neonatología evaluando con los médicos. Y progresivamente los equipos y los médicos del mismo Hospital Central irán dando respuesta a todos y cada una de estas interrogantes, pero con un sentido ético y con la intención de darle la verdad al pueblo de Aragua y de Venezuela.